Estos detenidos, según las autoridades, hacen parte de la banda delincuencial La Barranca, que delinquía en varios barrios de la ciudad. Los detenidos fueron puestos ante un juez con control de garantías en las últimas horas por delitos como el tráfico, porte y venta de estupefacientes. Es estructurar una banda criminal dedicada a la distribución, fabricación y consumo de sustancias alucinógenas. Es así como dos delincuentes que estando tras las rejas, como son alias Javito y alias Nicho, prácticamente lideraban el tráfico y distribución de sustancias alucinógenas en algunos sitios o jurisdicciones de acá del municipio de Barranca. Estas capturas se hicieron bajo órdenes de allanamientos y según las autoridades, en los inmuebles donde se hicieron las mismas, hallaron alrededor de 380 kilos de marihuana listas para ser comercializada. ...algunos delincuentes, por eso logramos, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, coordinar cuatro allanamientos, donde en el sector del barrio El Progreso logramos dar captura alias Ronaldo, alias Vanessa y alias Lorena. Del mismo modo, en el sector del barrio Las Granjas logramos capturar alias Yello y en el sector del barrio Barrancas logramos capturar alias Copete. Dentro de los capturados hay dos mujeres quienes, según el oficial, cumplían un papel fundamental dentro de la presunta organización delictiva. Los delincuentes prácticamente coordinaban la distribución de sustancias alucinógenas con alias El Paisa. Alias El Paisa se encontraba distribuyendo también en la ciudad de Medellín. Es así como ellos previas coordinaciones y articulaciones lograban distribuir aquí en estos sectores. Allí con esto logramos desarticular una de las principales bandas distribuidoras de sustancias alucinógenas aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas con esta presunta banda que delinquía en la Comuna 5.